Poderoso Dios, aleluya, mi alma adora a Jesús, alabamos su nombre Señor en esta hermosa hora, gloria a Jesucristo, aleluya, hay poderes Jesús, le bendecimos Señor, aleluya, bendecimos su nombre Dios, gracias Dios mío, gracias Padre eterno, reciba la gloria Señor, la honra, el poder, la alabanza Jesús, oh gloria al que vive, Dios bendiga a toda esa audiencia que está en sintonía en esta preciosa hora, gloria a Jesús que continúa activo, gloria al Señor, aleluya, a través de las maratón, gloria al Señor de predicaciones en este día a través de la radio NC Pentecostés, es un gozo, gloria a Jesucristo compartir la palabra del Señor con los siervos, con las siervas, gloria a Jesús, aleluya, con los, aleluya, con los que nos están escuchando, gloria a Jesús por ahí, bendecimos su nombre en esta hermosa mañana, estamos contentos, agradecidos con nuestro Dios por todo lo que hace, gloria al Señor, aleluya, sea bendito el nombre de Jesús en esta hermosa hora, bendecimos su nombre, al que vive y reina por los siglos de los siglos, gloria a Dios, Dios bendiga a los que se están conectando, gloria al Señor a través de la radio, gloria a Jesús, aleluya, a los que estarán conectándose, gloria a Jesús, comparte esta transmisión, gloria a Jesús, con sus amigos, gloria al Señor, aleluya, si tiene algún amigo que no ha conocido a Cristo, compartasela también, porque es necesario que la palabra del Señor llegue, gloria a Jesús, a la vida, gloria al Señor, ese es el propósito por el cual estamos aquí en esta hermosa hora, gloria al Señor, aleluya, bendito sea su nombre, comparta la transmisión en esta hermosa hora, aleluya, poderoso Dios, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús que vive y reina por los siglos de los siglos, Señor amado, le glorificamos, Padre Santo, aleluya, Dios los bendiga, amados hermanos y amigos que están escuchando en esta hermosa mañana, es un placer saludarle, gloria al Señor, desde cabina de radio, en ese Pentecostés, gloria al Señor, aleluya al Señor, bendiga la vida de nuestro hermano y conductor, a Bimael Cepeda, a su esposa y a su hermosa familia, gloria a Jesús, aleluya, le pedimos verdad, una vez más en el amor de Jesucristo que comparta la transmisión, yo sé que Dios va a hablar a las almas en este día, Dios va a hablar a las vidas, Dios va a hablar a tu vida, gloria al Señor, a través de la palabra del Señor, gloria a Jesús, aleluya, aleluya, permite que la palabra de Dios sea de bendición, aquellas vidas que lo necesitan, gloria al Señor, aleluya, poderoso Dios, le saluda, aleluya a su hermana, aleluya, evangelista y misionera Norbelí Padilla, gloria a Jesús, junto a mi amado esposo misionero, Oscar Padilla, gloria al Señor, aleluya, es para nosotros un privilegio el estar aquí con ustedes en su programa y ministerio, humillación y arrepentimiento, gloria al Señor, porque sabemos que el único camino que le queda al hombre es venir a Jesucristo, humillado, arrepentirse de corazón, gloria a Jesús, de todos sus malos caminos, gloria al Señor, y volverse a Dios, gloria al Señor, aleluya, poderoso Dios, aleluya, tenemos aleluya en este día, gloria a Jesús, aleluya, nos honra con su presencia, un invitado especial en esta hora preciosa, gloria al Señor y le damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque Él se lo merece y porque Él lo ha permitido hoy, gloria al Señor, es nuestro hermano evangelista Milton López, gloria al Señor, Él también viene de la iglesia donde no estamos perseverando, iglesia Casa del Alfarero, si hay alguno por ahí, Dios les bendiga grandemente, gloria al Señor a mis pastores Pedro y Bárbara Martínez, en donde perseveramos en Duran, gloria al Señor, Norte Carolina, gloria al Señor, aleluya, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús, pertenecemos al concilio incorporado, aleluya, las manos del Alfarero para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, nuestro propósito es llevar este mensaje a la vida, a donde está la necesidad, gloria al Señor, en esta hora preciosa, aleluya, para eso vamos a entrar en palabras de oración, gloria al Señor, bendito sea el nombre de Jesús, para que sea el Señor tomando el control y así yo lo voy a dejar, gloria al Señor, con el mensaje de la palabra de Dios en esta hermosa hora, que lo estará impartiendo, aleluya, a través de los labios de nuestro evangelista Milton López y nuestro hermano misionero Capadilla, estarán llevando la palabra del Señor para la honra y gloria de Jesús, aleluya, así es que vamos a estar orando para que sea Dios glorificado como se ha glorificado toda esta mañana, aleluya, nos hemos gozado en esta maratón de predicaciones, gloria a Jesús, de intercesión, de clamor, gloria al Señor, el Señor bendiga la vida de nuestra hermana Gracie, se peda a la esposa de nuestro hermano Abimael, gloria a Jesús, aleluya, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús, el Señor se ha dejado sentir una manera muy especial, y yo sé que lo va a seguir haciendo en esta hermosa hora, yo sé que el Señor va a ministrar tu vida, ahí donde está, gloria a Jesús, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús, solo abre tu corazón a Jesucristo, gloria al Señor, abre tu corazón a Jesús, abre tu corazón a Jesús en esta hermosa hora, gloria al Señor, oramos, amado Dios y Padres celestiales, que habiten gloria al Señor, suyo es la gloria y la honra, Padre Eterno, bendecimos desde ya, Señor, las vidas que están conectadas, Señor amado, a través de los medios de comunicación, Padre Santo, a través del Facebook, Señor, los que se van a conectar a través de YouTube, a través, Dios mío, aleluya, de la radio, Señor amado, de la emisora, Padre Eterno, Espíritu Santo de Dios, en esta hora le pedimos que sea usted paseándose, Señor, que llegue ahí los hogares, que llegue ahí a las familias, que llegue ahí a las almas, Señor, a aquellos que no le han conocido, Padre, en este día hoy puedan conocerle, sea un día de salvación, restauración, Padre Santo, y un día de sanidad, Padre Eterno, para aquellos, mi Dios amado, oh Dios mío, que lo necesitan y están clamando, Señor amado, en sus corazones, Padre, con el alma, ayuda, oh Dios mío, y oportuno socorro, al único Dios verdadero, el que hizo los cielos y la tierra, Dios mío, en esta hora tome el control, en esta hora gloríficase, en esta hora poseese, en esta hora muévase, Señor, oh no sereno, hermoso, sea su presencia tocando, sea su presencia moviéndose, y revocataremos otra la vasalla, oh poderoso Dios, aleluya, gracias, Padre, porque podemos sentir su presencia en este lugar, porque usted se mueve, se pasea, Señor, poderosamente, Señor amado, nosotros somos siervos inútiles, Padre, solo estamos aquí, para hacer su voluntad, Dios mío, a lo que usted nos ha llamado, Señor, y merecedores somos, Padre, para usted le placer, Dios mío, que en este día, estuviésemos aquí, Dios mío, hablando su palabra, hablando su grandeza, oh Rey de gloria, llegue a la vida, llegue a los corazones, toquen esta hora, Espíritu Santo, y revocatará más soja la vasalla, que cada vida, Señor, que se conecte en esta hora, se conecte con un propósito, en un mismo espíritu, en una misma mente, Señor, atamos, reprendemos todo lo que se levante y se opone, oh Dios mío, en el nombre de Jesús, lo declaramos inoperante, por el poder de la palabra, Señor, bendiga a cada predicador, Señor, cada uno que ha tenido parte en esta maratón, aquel que seguirá teniendo parte, Dios mío, derrame su bendición y su unción, siga expandiendo su palabra, oh Dios mío, siga llegando, esta palabra poderosa, a la vida, Dios amado, aleluya, oh poderoso Jesús, en esta hora, mi alma adora al Señor, que vive y reina para siempre, él vive, gloria a Jesús, él vive, gloria al Señor, aleluya, él vive y reina, gloria a Jesús, aleluya, poderoso Dios, le adoramos, Señor, le adoramos, Jesús, aleluya, adoramos su nombre, Rey Altísimo, gloria a Jesús, en esta hermosa hora, a su nombre, sea toda gloria, sea toda honra, gloria a Jesús, aleluya, bendito el nombre de Jesucristo, así, gloria a Jesús, estaré dejando, gloria al Señor, gloria a los siervos del Señor, sin antes, amado hermano, decirte, amigo que estás oyendo, gloria al Señor, que el único camino al Padre es Jesucristo, gloria al Señor, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús, para siempre, no se turbe tu corazón, gloria al Señor, si está turbado, este es el día, gloria al Señor, que Cristo quiera poner paz en tu vida, paz en tu alma, gloria al Señor, aleluya, sea bendito el nombre de Jesús, en esta hermosa hora, bendecimos al Cordero, que vive y reina para siempre, así que den los micrófonos, gloria al Señor, mis hermanos, gózate, gloria al Señor, en esta preciosa hora, gloria a Jesús, aleluya, mi hermano evangelista Milton López, y le estará saludando también nuestro hermano, gloria al Señor, Oscar Padilla, gloria a Jesús, aleluya. gloria a Dios, Dios bendiga, amén, Dios bendiga a la radio audiencia, amén, verdad, que está sintonizando NC, bendito sea Dios, pentecostés, gloria al Señor, para mí es un honor, amén, gloria al Señor, verdad, compartir con esta audiencia, amén, hermosa, que está ahí, bendito sea Dios, verdad, buscando el rema de Dios en esta hermosa y preciosa, verdad, tarde, gloria al Señor, verdad, pues, verdad, accedemos a la iglesia Casa del Alfarero, nuestros pastores Pedro y Bárbara Martínez, amén, bendito sea Dios, verdad, estamos con el consentimiento de ellos, gloria al Señor, y para nosotros, amado pueblo, es un privilegio, amén, es un honor, es una cortesía, bendito sea Dios, de hablar de un Dios tan grande como nuestro Señor Jesucristo, amén, que bendito sea Dios, hace más de dos mil veinte años, bendito sea Dios, dice su palabra, que sacrificó su cuerpo, amén, sacrificó su sangre, amén, por el perdón de los pecados de la humanidad, santo es Dios, mi alma, alabado Dios, y es un privilegio, amado hermano, que Dios de lo más vil del mundo, escoge al hombre para avergonzar a los sabios, aleluya, poderoso es Dios, estamos aquí, verdad, el concilio, verdad, en manos del alfarero, lo accede el presidente, el pastor Pedro Martínez, Bárbara Caquilla, gloria al Señor, y venimos de la Casa del Alfarero, Iglesia Casa del Alfarero, gloria al Señor, Dios bendiga, de igual manera, gloria al Señor, amén, a los propietarios, amén, de estos medios radiales, amén, les damos, verdad, gracias a Dios primeramente, y a ellos, amén, por tener la confianza, gloria al Señor, de permitirnos, amados hermanos, compartir en esta hermosa tarde, la palabra del Señor, aleluya, para mí es un privilegio, es una cortesía, yo sé que no te vas a quedar como estás, alma mía, alaba de Dios, amén, porque di, ah, chamanta, porque Dios tiene una palabra para tu vida, gloria al Señor, Dios bendiga a los amigos que se están conectando, Dios bendiga, amados hermanos, los amigos, ustedes son, gloria al Señor, los que hermosean esta radio, amén, los que, ah, chamanta, por los cuales Dios en esta tarde va a ejecutar una palabra sobre vosotros, alabado sea Dios, Dios bendiga a cada uno de los que se estén conectando, alabado sea Dios, nuestro nombre, verdad, es, nuestro nombre es hermano evangelista Milton López, alabado Dios, por gracia del Señor, amén, tenemos, verdad, el llamado de parte de Dios, no del hombre, alabado, porque Dios es bueno, siempre sabemos algo, cuando Dios llama al hombre, aleluya, Dios abre las puertas, ah, chamanta, que puede alabar a Dios, y arra, que amada Dios nos ha notificado, poderoso es Dios, amén, que nuestro llamado no es de hombre, alabada, chamanta, sino del Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, verdad, sentimos, amada hermano, nos vamos a gozar en esta cabina, sabemos que Dios va a hacer algo grande en esta preciosa tarde, amén, y nos acompaña nuestro hermano misionero Oscar Padilla, alabado sea Dios, de la iglesia Casa del Alfarero también, gloria al Señor, yo quiero permitirle, amén, en esta tarde, de verdad, que Él tome los micrófonos, gloria a Dios, y que se presente delante de la radio audiencia, y ore por la palabra, de igual manera, amén, gloria a Dios, yo le bendiga, amén, hermanos y amigos, amén, que están escuchando, aleluya, esta estación radial, amén, gloria a Dios Santo, bendecido sea el nombre de Jesús, amén, agradecido con Dios, con este día que nos ha dado, amén, gloria a Dios Santo, que hemos abierto los ojos, amén, para dar alabanza y gloria a nuestro Dios, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, venimos, amén, gloria a Dios, de la iglesia Casa del Alfarero, donde pastorea nuestro pastor Pedro Martínez y nuestra pastora Barba Caquilla, amén, gloria a Dios Santo, aleluya, gloria a Dios, en esta hora, hermanos, gloria a Dios Santo, y amigos, los vamos a causar, amén, gloria a Dios, con la palabra de Dios, amén, que va a traer por medio de los lados de nuestro hermano y evangelista Milton López, yo le bendiga, amén, gloria a Dios Santo, aleluya, sigamos hablando, aleluya, peleando esta buena batalla, aleluya, gloria a Dios, con Cristo todo se puede, amén, gloria a Dios Santo, yo le bendiga, amén, gloria a Dios Santo, aleluya, y en esta hora vamos a leer la palabra, aleluya, gloria a Dios, vamos a orar por la palabra de Dios, amén, gloria a Dios Santo, Padre, en esta hora, Dios Santo, aleluya, gloria a Dios Santo, aleluya, bendimos de la presencia, Padre Santo, reconociendo Dios Santo, aleluya, gloria a Dios Santo, Que existirnos nosotros no sabemos nada Padre santo, aleluya Señor en esta hora Dios santo Yo presento la vida de mis hermanos Milton López Dios santo Seas tú usándolo Padre santo, aleluya Seas tú pasando cargón escendido Sobre tus labios Padre santo Que esta palabra toque la vida Padre santo Los corazones Dios santo Donde está la necesidad Señor Que seas tú tomando control Llegando, tocando la vida Padre En el nombre de Jesús de la Sagrada Padre santo Tú eres Padre santo El Todopoderoso Padre santo El hombre sin ti no es nada Pero el hombre con Cristo, aleluya Si se puede Padre santo En esta hora Dios santo Yo presento la vida de mi hermano Milton Dale reba Padre santo De palabra, palabra Padre santo Donde está la necesidad Donde está el afligido El que está Padre santo que no tiene fuerza Padre Tú llegas y tú lo das Fuerza en el nombre de Jesús De la Sagrada Padre santo Gracias Cristo Jesús En el nombre de Jesús de la Sagrada Padre Toca los corazones Padre Salva la vida Salva la alma Salva la humanidad Padre santo Transforma ese corazón de piedra a carne Padre En el nombre de Jesús de la Sagrada Padre santo Gracias Cristo, aleluya Poderoso es Dios santo, aleluya Gloria a Dios Nuestro hermano Evangelista Rito con nosotros Que vale la palabra de Dios Aleluya, gloria a Dios Gloria al Señor, aleluya Poderoso es Dios Estamos amados hermanos contentos Amén, gloria al Señor Alabado es Dios Amén Con una radio audiencia Amén Que está contenta y sedienta de la palabra En esta tarde Alabazo sea el Señor Aleluya, verdad Bendito sea Dios Sabemos amados hermanos Que el Espíritu Santo Es el que da testimonio de su palabra Aleluya Poderoso es Dios Y Él es el que va a dar testimonio En esta tarde Dios bendiga a los hermanos De igual manera Aleluya Están ahí hermanos amados En Facebook Live Gloria al Señor Ahí también de nuestra iglesia Amén Casa del Alfarero Gloria al Señor Poderoso es Dios Verdad Dios bendiga Cada uno de los hermanos Que están conectados Gloria al Señor Alabado sea Dios Bendito sea Dios Amado pueblo Estamos contentos Estamos alegres Amados hermanos Por compartir Gloria al Señor Verdad Con la radio audiencia En esta hermosa Y preciosa tarde Gloria al Señor Dios bendiga a los brujos También que estén conectados Ahí alábalos Poderoso es Dios Los bendecimos también Amén No tenemos lucha contra ellos Sino contra los espíritus inmundos Que los atormentan Aleluya Y les vamos a bendecir también Aleluya Tenemos un problema Amén Y es que nosotros Fuimos marcados por la unción Aleluya Y el problema Es que cuando un hombre de Dios Es marcado por unción El diablo tiene que respetar A los hombres de Dios A Samanta Y Amanda Vamos a entrar rápido A la palabra Porque papá quiere coser esto rápido Aleluya Samanta Y está Bendito sea Dios Venimos al propósito A la meta de papá Aleluya Alabado sea Dios Y creemos que esta palabra No retorna vacía Alabado sea Dios Vamos a ir rápido a la palabra Gloria a Dios Dale la mano a alguien Y dile de quien eres hijo De Satanás o de Cristo Vamos Este es el tema de esta tarde Vamos Dale la mano a alguien Y dile de quien eres hijo De Satanás o de Cristo Aleluya Alabado sea Dios Yo quiero predicarte Bajo ese tema Alabanzas al Señor Dale ahí Amado hermano Que estás en Facebook Alabanzas al Señor Que estás ahí Sintonizando Gloria a Dios En diferentes partes del mundo Dios bendiga a los ministros Dios bendiga a los pastores Los evangelistas Gloria al Señor Y cada uno de las radio audiencias Que nos están Sintonizando Aquí en esta Serra Vial Dios bendiga al propietario De la radio Gloria al Señor Bendito sea Dios Que vamos a grabarnos el nombre Ahí Gloria al Señor Abismael Abismael Gloria a Dios Cepeda Dios bendiga al varón De una manera especial Gloria al Señor Alabado Mire amado hermano Yo creo que el ambiente Se va a calentar por aquí Creo que la atmósfera Va a comenzar a tomar un rumbo En esta preciosa tarde Alabanzas al Señor Y vamos a ir a la palabra Dale la mano a alguien Y dile de quien eres hijo De Satanás o de Cristo Aleluya Identifícate Dile a alguien De quien eres hijo De Satanás o de Cristo Aleluya Gloria a Dios Vamos a ir a la palabra Rapidito Alabado Dios Vamos a ir a la primera De Juan capítulo 3 Alabanzas al Señor Aleluya Dios es bueno Amado pueblo Dios es fiel Dios es verdadero Dios es un Dios Amén de misericordia Él está sentado en el trono Él está rodeado de esplendor De majestad De gloria Aleluya Vamos a ir al libro De Juan capítulo 3 Alabanzas al Señor Versículo Gloria a Cristo Ocho En esta hora Alabanzas al Señor Gloria a Jesús Poderoso es Dios Mi alma te alaba Jesús Gloria al Cristo Que vive Libro de Juan Cuando usted tenga Amado Amigo Amado Amado Hermano Que está sintonizando Que está sintonizando Estas ondas radiales Amén Bendito sea Dios Acompáñame ahí Por favor Amén A la libro A la libro De primera de Juan Capítulo 3 Alabá Honrando al Padre Honrando al Padre Honrando al Hijo Y honrando al Espíritu Santo de Dios Amén La palabra dice de esta manera El que practica el pecado Es del diablo Poderoso Dios Oiga bien lo que está diciendo esta palabra El que practica el pecado Escucha bien Alabanzas a Dios Aleluya El que practica el pecado Es del diablo Porque el diablo peca Desde el principio Aleluya Pero hay un regalo bien lindo ahí Alabanzas a Dios Poderoso Para esto apareció el Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo Voy a repetírtelo una vez más El que practica el pecado Es del diablo Poderoso Dios Porque el diablo peca Desde el principio Para eso apareció Gloria al Señor Poderoso Dios Para esto apareció el Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo Gloria al Señor Aleluya Alabanzas al Cristo Que vive para siempre Aleluya Gloria al Señor Aleluya Poderoso es Dios Mi alma te alaba Jesús Amén Vemos que ya hemos orado por la palabra Amén Gloria al Señor Permíteme predicarte Tengo 15 minutos pentecostales Quince minutitos pentecostales Amado pueblo Sé que no te vas a arrepentir Aleluya Alabanzas a Dios Bendiga a los que están conectándose ahí Aleluya De diferentes partes del mundo Oh gloria al Señor Mi alma alaba al Cristo de la gloria Estamos amados hermanos En esta tarde Gloria al Señor Vamos a hablar Mi amado hermano De identidad De identificación Gloria al Señor En esta tarde Gloria al Señor Poderoso Dios Todos sabemos Gloria a Dios Que en el cielo Hubo una revelación Amén Antes de que el pecado Fuese en la tierra Aleluya Dice la Biblia Que Dios creó Un ser llamado Lucifer Aleluya Que gobernaba Los ángeles Y la orquesta angelical En el cielo Dios mío Poderoso Dios Y este hombre Este ser espiritual Llegó en un rebelión Contra Dios En querer sentarse En el trono Del altísimo Y hubo una gran batalla Dice la Biblia Allá arriba Amén Donde combatía Miguel El príncipe El arcángel De Jehová Contra Satanás Y los demonios Pero la Biblia Dice amados hermanos Que Satanás No ha hecho cabida Amén Que Satanás No encontró lugar Arriba Y fue botado Hacia abajo Alguien puede Alabar a Dios En esta hora Poderoso Dios Pues se levantó Amén Dios viene Y constituye Una nueva generación Vuelve a crear Otro ser En la tierra Para que se identifique En el cielo Con la alabanza Amén Porque la alabanza De Satanás Abominable Aleluya Y dice la Biblia Escucha Ah chamanta Escúchame bien Urraquí Amanda La Biblia relata Oh chamanta Que Dios plantó Un hombre En un huerto Llamado Adán Ah chamanta Y aquel hombre Que fue plantado En ese huerto Tenía una identidad Con el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Porque era la imagen La imagen Del Dios Que está sentado En el tron Dios mío Urraquía Amanda Y aquella creación Amado hermano Aleluya Dios hizo perfecto Todas las cosas Aquella creación No había error De ninguna falta La perfección La perfección de Dios Estaba en la creación Pero Dios Pone en medio del huerto Dos árboles Uno del árbol Del bien Y el árbol Del mal Chamanta Alguien puede Alabar a Dios Y uno de los principios De Dios Que probó en Adán Fue la obediencia Aleluya Le dijo a Adán De todo árbol Del huerto Podré comer Pero menos del árbol Que está en medio Del huerto Porque el día Que de él Coma Desierto Te digo Que morirás Oh chamanta Alguien puede Alabar a Dios En esta hora Y podemos notar Amado hermano Oh gloria al Señor Que Dios miró Al hombre solo La Biblia dice Que miraba a Adán Solo en medio Del huerto Aleluya Alguien puede Bendecer Al Cristo Que rompe Las cadenas Y algo Que me impacta Es que cuando Dios ve al hombre Solo Dios dice No es bueno Que el hombre Este solo Le voy a hacer Una ayuda idónea Y Raqui Amanda Es chamanta Siento al Dios De gloria En esta casa Y la idónea Era para beneficio Del hombre La Biblia dice Que Dios duerme Adán Lo mete a un sueño Profundo Y de la costilla De Adán Produce una mujer Llamada Eva Adán le pone Varona Porque de la costilla Del varón Yo siento a Dios Aquí a Manosca Fue creada Pero el pecado Ya estaba en el huerto El pecado Se metió En una serpiente Utarra Aquí Amanda Y el pecado Comenzó a producir Dios mío Habrá alguien Que puede Elabor a Dios En esta hora Siento El poder de Dios En esta casa Y la Biblia Ah chamanta La Biblia dice A mi hermano Y Raqui Ah va chamanta Que el pecado Comenzó a meterse En medio de una serpiente Y en aquel cuerpo De la serpiente El pecado Se comienza A manifestar Sobre Eva Dice que En un momento De descuido Del hombre Satanás Era astuto Más que todos Los animales Del campo Que Jehová Dios Habría creado Pero había un problema Satanás Estaba indignado Con el cielo Porque en el cielo Nos encontró Y a Jehová Lugar para él Aba chamanta Y yo siento Al Cristo Que rompe cadenas Y dice la Biblia Amado hermano Oh gloria Al señor Amén Que no se encontró Cabida para él Alabado Alabado Es Dios Y sabe Que pasa Amado hermano Aleluya Se mete En la serpiente Chamanta Y se comienza A engañar Aquella mujer A tratar De destruir La creación De Dios Que estaba Siendo vigente En la tierra Chamanta Viene con una Mentira disfrazada Dios le dio La advertencia A Adán Y le dijo A Adán De todo árbol Que está En medio Del huerto Podréis comer Pero en menos Del árbol Que está Padre del bien Y del mal Está en medio Del huerto Porque el día Que ve Él comas Adán De cierto Te digo Que morirás Y Rocky Amanda Todo iba bien Todos estaban Marchitando bien Pero un día De repente Van Oscar Adán Descuida Sus costillas Satanás La encuentra En un lugar Sola Dijo Este es mi tiempo Y viene Con una mentira Disfrazada Con que Dios Te dijo Mujer Que el día Que comas De ese árbol Dice que morirás No vas a morir Es que Dios Sabe Que vas a ser Como Dios Rocky y Amanda El pecado De rebelión Que había En el corazón De Satanás Fue el pecado Que se reveló En aquel huerto De Leven Satanás Busca un cuerpo No quería andar En cuerpo De serpiente Dijo Voy a poseer Esta creación Voy a interrumpir Estos planes Va a Shaman Talguien puede Alabar a Dios Y Rocky Siento a Dios A que van a estar Urraca Va a Shaman Y se metió Disfrazando a Eva La engaña Amado hermano La provoca Comer del árbol Del mal Y del bien Y el pecado Tomó posición Sobre la vida De Eva Rocky y Amanda Y Tarreca Y ama Ava Shaman Habrá alguien Que puede alabar Al rey Habrá alguien En esta radio Que pueda Bendecir la gloria Que puede exaltar Al rey De Ra Shaman Y está Ava Rocky Y ama Shalay Habrá alguien Que lo puede alabar Y está Siento la gloria De Ra Y entonces Amado hermano El gene del pecado Estaba en la generación Creada de aquellos principios El gene del pecado Estaba metido Satanás Troncó los planes Del Dios del cielo La Biblia dice Que Dios Destituye al hombre De su gloria Lo bota del huerto De la Vega Manoscar Lo saca De su presencia Rocky y Amanda Ya el hombre Estaba destituido Y Satanás Tomó el imperio Del pecado Tomó el imperio De la muerte Rocky Siento al Dios Que rompe cadenas Ava Shaman Taita Ey Rocky y Amanda Reca Siento al Dios Que liberta Hay un brujo Que está haciendo fuerza Aquí Pero se le va a caer La máscara En esta tarde Se le va Shaman Hay un brujo Que tiene el tare Levantado En esta radio Me dice El Espíritu Santo Pero se le va A caer la máscara En esta tarde Se le va A Rocky y Amanda Llevas tiempo Peleando Contra mi brujo Vas a conocerme Dice Jehová Vas a conocerme Y está Reca llama Shaman Shaman Yo no sé Pero siento a Dios Aquí Barón Siento un ambiente De gloria Que satura La atmósfera Shaman Taita Y está Reca llama Ava Shaman Taita Has peleado Fuertemente Diablo Contra esta radio Pero no la has Podido destruir Porque lo que Nace en mi corazón No destruye Dice Jehová Barón Dice Jehová No te van a destruir Porque yo estoy Contigo Dice Jehová Porque yo voy delante de ti, porque yo peleo tu batalla, dice el santo de Israel santo, aleluya, gloria a Dios aleluya, bendito sea el nombre de Jesús siento al Cristo que vive aquí yo no sé, pero me estoy calentando aleluya, gloria a Dios me estoy calentando, habrá alguien que pueda alabar a Dios, el gene del pecado se comenzó a movilizar el gene del pecado comenzó a transmitirse, todos vemos amada hermano, que por un hombre entró el pecado y también por un hombre la muerte las generaciones comenzaron a a deteriorarse hermano, que Satanás había tomado el imperio del pecado él podía dominar la creación y aún a Jesús en el desierto cuando le manifestó los reinos de la tierra, le dijo Jesús, todo esto te daré, si postrado me adorare, ay 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 porque a mí le dijo a mí se me fue dado en el principio, Jesús no le dijo que no, pero Jesús le dijo tranquilo, escrito está que al Señor tú Dios vas a adorar aleluya, gloria a Dios y estaba ajustado siento al Cristo de la gloria y esto me gusta porque un hombre entró a la muerte la creación de Noé Dios crea hijo de Adán y Eva y le pone Noé Noé era un hombre justo un hombre que practicaba la justicia que agradaba a Dios en la tierra de los vivientes y Dios miró que el pecado se había aumentado y Dios miró que la maldad se había transmitido y Dios miraba chamantaguita y le callaba siento al Cristo de la gloria utabarra que amanda y lo de Dios se había corrompido Oscar a Dios le dolía en el corazón haber creado al hombre porque los designios del pensamiento del corazón y el hombre era descontivo hacer el mal pero aunque le había dolido la misericordia de Dios iba por encima del pecado Dios les habla por Noé y les dice construyan un arca o arrepiéntanse de sus pecados para que no caiga mi ira sobre vosotros pero el hombre amaba más el pecado que la mente y la verdad chamantaguita usted siente una nube que se mete al que puede alabar a Dios ay 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 yo siento al Cristo que rompe la cadena no 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 amado hermano amigo que me estás escuchando traemos un ADN del cielo pero tenemos un ADN del pecado el pecado tomó territorio Satanás destruyó la creación de Noé Noé Dios le dice construye un arca a Noé porque me arrepiento haber creado al hombre y lo voy a destruir voy a destruir toda carne que se arrastra sobre la faz de la tierra porque su continuo es el pecado es el pecado alguien puede alabar al Cristo que vive amaba chamantaguita urra mamán yo siento al Cristo que liberte en esta cabina siento la columna de papá siento el rema el rema el rema el rema del Espíritu Santo alabamos aleluya aleluya hay algo que me gusta que hay algo que me gusta aleluya que habían dos ADN en el hombre estaba el ADN del pecado perdón el ADN del pecado pero estaba el ADN de la salvación estaba el Dios de la vida ay Dios mío de la semejanza ah alguien puede alabar a Dios pues Satanás tomó el imperio de la generación de Noé nació Caín de la generación de Noé nació Abel Abel era hombre justo Abel era hombre que labraba que labraba a Chamanta que pastoreaba las ovejas Chamanta era hombre pastor Caín era un hombre que labraba la tierra pero el corazón de Caín estaba envenenado pues el Satanás había tomado oposición y había metido la muerte en el corazón de este hombre dice la Biblia Dios mío yo siento a Dios en esta casa yo siento habrá alguien que me permita predicar tranquilo que me estoy activando estaba resiento al Cristo que rompe las cadenas y dice la Biblia amados hermanos que fuera que el hombre entró a la muerte pues la ofrenda de Caín era abominable a Dios porque le daba de las sobras al Cristo que vive le daba de los más sobrantes que tenía desde su tierra al Cristo que merece la gloria al Cristo que merece a Chamanta alguien lo puede alabar todavía gloria a Dios aleluya y dice que por aquel hombre entró la muerte y Dios le pone varón la marca a Caín hermanos que la marca Caín la marca era que identificaba aquel hombre por cuanto había cometido tan abominable delante de Dios le dijo maldito cien veces el que matare a Caín maldito cien veces el que le quitare la vida a Caín y entonces amados hermanos venimos corriendo con el genio del pecado Satanás venía destruyendo la humanidad podemos ver a Sodoma y a Gomorra dos ciudades que estaban en el oriente en el tiempo de Abraham Shaman Taguita Abay Jehová el que Dios le hizo la promesa de la tierra de Canaján el cual lo introduciría a su descendencia a una tierra que fluye en leche y miel y podemos ver varón que dice la Biblia hurraquí amanda yo no sé pero siento candela de Dios siento fuego siento una almófera de gloria siento fuego que se está manifestando en este lugar utarraquí amanda y ya de Manoscar aleluya que las generaciones venían corruptas las generaciones venían perversas el pecado tomaba dominio del hombre pues no había remisión de sangre en los tiempos de Israel cuando el sacerdote iba a darle expiación por el pecado del pueblo tenía que derramar sangre de un cordero primogénito pero el Manoscar no perdonaba el pecado solamente lo retenía por un tiempo siento al Cristo que liberta en esta casa siento al Rey de Reyes y Señor de Señores y la Biblia dice que donde no hay remisión de sangre tampoco hay perdón de pecado no 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 habrá alguien que lo puede alabar en esta alábalo por Facebook alábalo de quien eres hijo alábalo porque Juan capítulo 1 versículo 11 Jesús dijo a los míos vine y los míos no me recibieron más a los que me reciben a los que creen en mi nombre chamanta le doy potestad de ser llamado hechos hijo de Dios yo no sé pero me estoy calentando estoy calentando me gusta esto que en el legado del cielo hay un requisito para ser hijo de Dios Jesús dijo Juan Juan alma mía poderoso Dios y no me equivoco dios chamanta arraquiamanda el que beba mi sangre y el que coma mi carne tendrá vida y yo le resucitaré en el día postrero algo que me gusta es que Juan 10 10 escúchame bien Jesucristo dialoga con los judíos Jesucristo dialoga con los intérpretes de la ley aquellos hombres eran religiosos vivían una fábula en el evangelio vivían un cristianismo pagano creían estar bien pero estaban torcidos delante de Dios y algo varón que Jesús recalque Juan y le dice a ellos ahí en el capítulo 10 para arriba versículo 10 vosotros sois hijos le dijo de vuestro padre el diablo porque las obras de él queréis hacer ay 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 a mi me gusta lo que Juan estaba narrando Juan era el discípulo amado a chamanta un hombre que dormía en los brazos de Jesús raciando al Cristo que liberta y Juan está diciendo y Raquel amanda el que practica el pecado es del diablo dile a tu hermano antes lo practicaba vamos vamos voy a predicar más voy a predicar más dile antes era del diablo vamos dale la mano a alguien antes antes el diablo me gobernaba antes satanás tenía mi ADN antes él gobernaba mi casa pero cuando Jehová vino Jesús llegó y me limpió mi casa dile dile ahora no lo practico ahora soy hijo del Dios del cielo vamos yo siento a Dios antes él me hacía meterme droga antes él me hacía alcoholizarme antes él me hacía robar antes él me hacía adulterar pero ahora le pertenezco al Cristo que es libertad a la chamanta dile dile a alguien ahora soy hijo de Dios porque él rompió mi cadena porque él rompió mi casa chamanta él rompió mi cadena gracias Cristo aleluya gloria a Dios santo aleluya pero hay una identidad aquí el apóstol Juan está diciéndole a los judíos de que os tiempo el que practica el pecado es del diablo identifícate identifícate porque en esta cuarentena varón en esta cuarentena hay muchos que han practicado del pecado en esta cuarentena hay muchos que han caído de la gracia en esta ay 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 me permite meterme por ahí y ahora están practicando el pecado porque no fueron nacidos de la simiente de Dios el que nace de la simiente de Dios no peca no practica el pecado porque su simiente es del cielo justa gloria a Dios aleluya gloria a Dios no 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 alguien me va a entender aquí amigo que me estás escuchando el apóstol Pablo dijo a los espesos capítulo 1 versículo Dios y el odio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados pero me gusta lo que dice abajo varón para eso apareció quien el hijo del hombre amigo apareció para matar tu pecado apareció para darte vida apareció para romper tu cadena apareció para darte libertad en la tierra de los vivientes gloria a Dios santo aleluya amigo tal vez parece que estás bien lo que estás practicando tal vez parece que estás bien lo que estás haciendo pero no te estás dando cuenta que estás siendo hijo del diablo porque la Biblia dice claro que el que practica el pecado es del diablo y en el mundo hay un gene que se llame el gene el ADN de Adán el que viene con la corrupción desde el principio y todo ser humano escúchame bien amigo que nace del pecado trae este gene en su sangre por eso cuando usted crece amigo el gene lo lleva al pecado lo lleva a la maldad pero hay un Cristo que viva la cruz del Calvario aleluya gloria a Dios que todavía salva amén gloria a Dios santo aleluya gloria a Dios santo aleluya poderoso Dios santo aleluya gloria a Dios santo aleluya así es la palabra amén gloria a Dios el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio amén gloria a Dios santo vemos que el diablo aleluya desde el principio amén gloria a Dios se rebeló contra Dios amén gloria a Dios santo quería quitar el trono a Dios santo aleluya gloria a Dios santo pero mi Dios aleluya no comparte amén gloria a Dios Santo, su gloria es con nadie, amén, gloria a Dios Santo, por eso hermano, aleluya, gloria a Dios Santo, aleluya, es tiempo, aleluya, que tú te levantes, es tiempo que dejas el pecado, es tiempo que tú te arrepientes, es tiempo que tú te humilles, amén, gloria a Dios, a la presencia de Dios Santo, aleluya, gloria a Dios, porque hay poder en su nombre, aleluya, gloria a Dios Santo, aleluya, aleluya, el enemigo se rebeló con Dios, aleluya, pero tú, tú, amigo que estás, aleluya, gloria a Dios, escuchando esta palabra, no te rebeles con Dios, amén, gloria a Dios Santo, aleluya, porque Dios es misericordioso contigo, aleluya, todavía, aleluya, se está alcanzando, aleluya, no se ha cortado la misericordia contigo, aleluya, gloria a Dios, es el tiempo que el hombre te arrepiente, aleluya a Dios, y busque a Dios, aleluya, con todo su corazón, aleluya, poderoso Dios Santo, aleluya, gloria a Jesús, me gozaba, amén, gloria a Dios Santo, que mi hermano tocaba, aleluya, gloria a Dios a Noé, gloria a Dios Santo, aleluya, que Dios dice que, aleluya, se arrepintió de haber hecho el hombre, aleluya, gloria a Dios Santo, aleluya, aleluya, porque, hermano, porque la tierra estaba contaminada, la tierra estaba, aleluya, en violencia, aleluya, buscaba los placeres mundanos, amén, gloria a Dios, como estos tiempos, amén, gloria a Dios Santo, aleluya, la humanidad no quiere de Dios, aleluya, gloria a Dios Santo, el hombre Dios levanta, hombre, que predica la palabra, aleluya, gloria a Dios Santo, para que busquen a Dios, aleluya, gloria a Dios Santo, en el tiempo en Noé, amén, gloria a Dios Santo, aleluya, eso estaba sucediendo, aleluya, pero dice la palabra que Noé era justo, ay, santo, aleluya, aleluya, y también, aleluya, gloria a Dios Santo, era perfecto en esa generación, aleluya, gloria a Dios, que quiere decir, hermano, que era justo, que él caminaba con Dios en ese tiempo, aleluya, él caminaba, él adoraba a Dios, aleluya, él hablaba de Dios, aleluya, él le hablaba y predicaba, aleluya, de ese diluyo que iba a pasar, amén, gloria a Dios Santo, en este tiempo, aleluya, aleluya, gloria a Dios, nosotros hablamos, aleluya, que Cristo viene pronto a levantar una iglesia que está lista y preparada, aleluya, aleluya, en ese tiempo, hermano, que lleguemos, aleluya, gloria a Dios Santo, a esto, aleluya, gloria a esos juicios que viene, que viene cada día a esta tierra, escapa de esos juicios, escapa de esos juicios, Cristo te llama, Cristo te ama, ven, gloria a Dios Santo, aleluya, gloria a Dios, Santo es Dios, amigo, Cristo te ama, Cristo te ama, aleluya, ya no practiques el pecado, amigo, el pecado te trae desgracia a tu vida, el pecado te trae desilusión, el pecado provoca que Satanás venga a tu casa y te la destruya, por eso tú estás viendo a tu alrededor, cuántas muertes, cuántas suicidios, cuánta gente matándose, porque Satanás provoca depresión en el pecado, hay gente metida en la depresión, poderoso Dios sabe usted que Jude era uno de los doce apóstoles y andaba con Jesucristo, pero lo vendió por treinta monedas de plata, Satanás lo engañó en su corazón y sabe que provocó ese engaño, a que Jude se suicidara en su propia mano, se fuere cautivo para el infierno, porque la Biblia dice que el que se mata con su propia mano no tiene perdón, pero hay algo amigo que yo te quiero decir, poderoso Dios, si la Biblia está diciendo que el que practica el pecado es del diablo, cómo va a ser que hay cristianos que están con Cristo y están claudicando en dos pensamientos, están practicando el pecado, después de que la sangre de Cristo lo había limpiado, a Samanta habrá alguien que pueda alabar a Dios, en esta cuarentena hay cristianos practicando el pecado, hay cristianos viviendo amados hermanos del pecado, Samanta alguien puede alabar a Dios, la Biblia dice escúchame bien, el que practica el pecado es del diablo, porque Satanás es el padre de mentiras, él es el que peca desde el principio, él es el mentiroso que le metió el pecado a Eva dentro de ella, pero ay, 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 ay la tierra para salvarte Cristo dejó las 99 ovejas en sus rediles, fue por ti que estaba en el desierto, sin desamparo sin protección estabas temblando de frío así está el hombre inconverso varón, está temblando de frío está temblando de frío por causa del pecado porque no hay nadie que lo consuele porque el único consuelo que le da al hombre se llama Cristo, se llama Jesús se llama, él es el consuelo de la humanidad, él es el consuelo que agarras, que amanda él es el consuelo del hombre se llama Jesús de Nazaret amigo que me estás escuchando tu consuelo no está en el brujo tu consuelo no está en una medalla la Biblia dice en el Salmo 127 que si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja la guardia, si Jehová no está en una ciudad, en vano vigila a los vigilantes puedes tener la medalla que tengas puedes tener el conjuro, el reguardo que tengas pero si Cristo no está ahí esa casa Satanás la sacude amén, gloria a Dios necesitan a Dios necesitan a Cristo amén, gloria a Dios siento Jehová gloria a Dios siento Jehová que en esta casa siento Jehová que gloria a Dios siento Jehová que en esta casa ay, ay, ay dejevo la arrogancia el apóstol Pablo dice que el Dios de este siglo tiene cegado el entendimiento del hombre para que no le resplandezca la luz del evangelio pero amigo te tengo una noticia apareció uno que le deshace las obras apareció uno que puede romper tu prisión apareció uno que te puede sacar de la prostitución que te puede sacar del drogadicción que te puede sacar del arconismo que puede romper 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 tu cadena chamanta Dios mío apareció él apareció él Oscar apareció él y está entre los hombres él es el verbo de Dios él es el verbo manifestado en carne apareció 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 en pelé apareció con alguna cruz pesada que llevó nueve tres latigazos en su espalda treinta y nueve chamanta amigo Jesús te ama ya no seas hijo y esclavo del diablo escápate en una ocasión Pablo perdón Pedro después de que recibe la promesa del derramamiento del espíritu en el aposento alto él predicó un sermón a los judíos allí en aquella sinagoga y le dijo se salvo de esta perversa generación amigo está viviendo una generación corrupta donde el pecado se está manifestando como en los tiempos de Sodoma y la ira de Jehová viene sobre la paz de la tierra y la ira del Dios de Israel se va a manifestar el pecado amigo el pecado está llegando arriba el pecado está llegando a la presencia de Dios y Dios está cansando y va a haber un momento donde va a venir la destrucción masiva sobre la tierra amigo y no hay nadie que quede de pie delante de Jehová gloria a Dios aleluya poderoso es Cristo aleluya escápate escapa por tu vida busca el escape se llama Cristo tu escape se llama Jesús tu escape en él está la vida amigo en él está la vida y la vida es la luz de los hombres pero los hombres amaron más las tinieblas el hombre prefiera amar rabá que aquel Cristo que resucita al muerto poderoso es Cristo aleluya alguien puede alamar a Dios aquí alguien puede alamar a Dios en esta rabia yo sé que el varón tiene ganas de predicar aleluya yo sé que el varón tiene ganas de soltar vamos suelta 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 gloria a Dios Santo aleluya gloria a Dios Santo aleluya hay poder en su nombre gloria a Dios Santo aleluya es tiempo aleluya gloria a Dios Santo aleluya gloria a Dios que la humanidad busque de Dios en estos tiempos tiempos difíciles tiempos aleluya malos aleluya gloria a Dios Santo aleluya gloria a Dios Santo Tiempo, aleluya, gloria a Dios santo Aleluya, gloria a Dios santo Que los juicios de Dios, aleluya, se van a derramar Aleluya, gloria a Dios Pero tú, aleluya, que tú escucha Escapa de esos juicios, aleluya, gloria a Dios santo Y la única respuesta, aleluya, aleluya De esto es Cristo Jesús, aleluya Cristo Jesús, aleluya, gloria a Dios santo Que entregues tu corazón a Cristo En esta hora, amén, gloria a Dios santo Él te quiera, aleluya, gloria a libertad Aleluya, de toda obra de la carne Aleluya, gloria a Dios santo, aleluya Aleluya, gloria a Dios santo Aleluya, gloria a Dios santo Me da gozo hermano Por esta palabra, gloria a Dios santo Aleluya, gloria a Dios santo Por eso apareció el Hijo de Dios Para deshacer toda obra Aleluya, del diablo ¿Quién apareció? ¿Por qué apareció Jesús? Predícame, ¿por qué apareció Jesús? Aleluya, para deshacer las obras de quién? La gente está equivocada en la tierra Herman Oscar La gente piensa que andar en el mundo Solo es por andar, que solamente ellos existen Pero no se está dando cuenta, varón Que en el mundo hay seres espirituales Que se están moviendo en la cabeza del hombre El apóstol Pablo habla a los especios, varón Y les está diciendo Toma toda la armadura de Dios Para que podáis resistir en el día malo Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre Sino contra potestades Contra principados Contra gobernantes de Dios mío De las amarras que llamando de la tiniebla Samanta, siento al Cristo de la gloria Pablo le está viciando a los especios Amigos, derriba de tu cabeza Andan seres espirituales Diabólicos de las regiones celestes de maldad Que andan buscando locación para matarte Para matarte Ladrón vino para matar, dice Wendy en 10 Ladrón vino para matar, hurtar y destruir Pero Cristo dijo, yo vine Para que tengáis vida Para que la tengáis en abundancia Amigo, escúchame Hay uno que puede romper tus cadenas Hay uno que puede libertarte Se llama Jesús Se llama Jesús de Nazaret Él es el Cristo que liberta Él es el Cristo, él es el Cristo Entonces yo puedo entender, Oscar Que en la tierra andan seres Que cuando yo ando en la tiniebla No los puedo identificar Porque andaban en mi cabeza montados Pero hay chamán tal que puede alabar a mí Ahora me monta otro Y llame Espíritu Santo Y dile a alguien, dile a alguien A los míos vine, a los míos vine Pero los míos no me recibieron Más a los que me reciben, amigo Hay un Cristo que te da la gracia De que seas hijo de Dios Hay un Cristo que te dice en esta tarde Ven a mí Ven a mí, si tus pecados son rojos Yo los voy a emblanquecer Ven ahí que mi sangre limpia el pecado Ven a mí que mi sangre perdona el pecado Todavía estoy en la cruz Todavía mi sangre se está derramando en el madero Toda ashamanta Y tarreca llama Yo estaba un día retirado en casa Y Jehová me decía a mis siervos Anuncia estas palabras que son fieles y verdaderas Dile al hombre Dile al hombre, me estoy cansando Dile al hombre, mi gracia se va a ir de la tierra Voy a derramar su sangre, viene mi día Como la hay Jehová, como estiércol de vaca Sobre la falta de la tierra Dile al hombre que mi misericordia se va Y entonces me van a conocer Entonces van a saber que soy Jehová El que hizo los cielos y la tierra Y la sangre la voy a hacer correr Como estiércol de vaca sobre la falta de la tierra Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios santo Mis ojos no los perdonarán Ni tendré de ellos misericordia Ay, ay, ay Y Dios me dijo anuncia a mis palabras Que son fieles y verdaderas Ve afuera y dile al hombre Aprovecha mi gracia que se va Aprovecha mi tiempo que se va Porque viene mi ira Donde no te voy a perdonar Donde ya no voy a tener misericordia de ti Donde mis manos te van a destruir En la tierra de los vivientes Poderoso es Cristo, aleluya Gloria a Dios santo, aleluya Poderoso es Dios santo, aleluya Gloria a Dios santo, lo estamos gozando Aleluya, gloria a Dios santo, aleluya Gloria a Dios santo, aleluya Que bonito es Dios hermano La misericordia de Dios santo Todavía está, no se ha cortado, amén Es el tiempo, amén Que nos acerquemos a Dios Acerquemos a Dios, aleluya Gloria, eso es Somentámonos a Dios, amén Gloria a Dios santo, aleluya Es lo que está buscando a Dios de su pueblo Amén, gloria a Dios santo Que nos sometamos cada día a Dios Que busquemos su rostro, aleluya Gloria a Dios santo Porque Él nos expresa un corazón Confrido y humillado, aleluya Él está presto a escucharte Tú que me escuchas, aleluya Jehová te está esperando Cristo te está esperando, aleluya Gloria a Dios santo, aleluya Me está gozando, amén Gloria al hermano Milton Gloria a Dios santo, aleluya Gloria a Dios santo, aleluya Gloria a Dios santo Cuando el enemigo Gloria a Dios engañó, aleluya Gloria a Dios En el huerto llega a Eva Gloria a Dios santo, aleluya Gloria a Dios santo, aleluya Gloria a Dios santo Bueno, abierto sus hojas, amén Gloria a Dios santo, aleluya Gloria a Dios santo, aleluya Poderoso Dios santo Y vieron que estaban desnudos Hermano, estaban desnudos Santo Jehová Gloria a Dios santo, aleluya La humanidad estaba perdida, amén Gloria a Dios santo Porque el hombre le había fallado de su vecino A nuestro Dios santo, aleluya 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 Que Dios había mandado Iba a mandar a su hijo unigento Aleluya Que muriera en la cruz del Calvario Por ello Aleluya Aleluya Pensaba el enemigo Que ya estaba vencido Aleluya Aleluya Pero apareció el hijo De nuestro Dios Aleluya Para hacer toda obra Aleluya Aleluya El apóstol Pedro dice Santo Aleluya Me da llorar Porque vuestro adversario El diablo Como león rugiente Anda buscando a quien devorar El apóstol Pedro entendía Que mientras él andaba Con el maestro Escúchame bien Aún andando a los lados Del maestro en la tierra Caminando con el autor De la vida Satanás lo pidió Para zarandajearlo Como a trigo Y el apóstol Pedro Tenía razones Para darle al hombre De entender Y le estaba diciendo Barón Vela llorar Porque vuestro adversario El diablo Anda como león rugiente Buscando a devorar Amado hermano Satanás anda matando En la tierra Usted no se ve alrededor Cuantas muertes Cuantos suicidios Cuantas violaciones Padres contra hijos Hermanos contra hermanos Todos están matando Amado hermano En la tierra Usted va viendo Está viendo Que el ladrón Está desparatando La humanidad Y el hombre No se quiere arrepentir El hombre quiere Que Satanás Lo lleve Para el infierno El hombre No quiere darle Su corazón Al Cristo Que perdona pecado Amigo Amigo Satanás es un Mentiroso La biblia dice Que el que quiere Ser esclavo De un amo Esclavo De un amo Es Ya no seas Esclavo Del diablo El diablo Es un mentiroso Amigo El diablo Lo que tiene Es lago de fuego Que arde con azufre Para ahí va a ir aqueo Que estén sirviéndole A las tinieblas Pero hay un Cristo Que vive Hay un Cristo Que tiene paraíso Hay un Cristo Que tiene morada Arriba Hay un Cristo Que te promete paz Hay un Cristo Que te promete Felicidad arriba Llamanta Uta recayama Es que Satanás Es un ladrón Es que el vino a robar A matar Y a destruir a Oscar Yo veo a mi alrededor Usted ve las noticias Muerte por allá Muerte por acá Jehová Mi iglesia diciéndole Satanás me está robando Los míos Y mi iglesia Perdiendo el tiempo Encerrado en cuatro paredes Y Satanás matando Mis almas Satanás robándome Mis rebaños Y mis almas Ay, chamante El hombre encuevado En cuatro paredes Gloria a Dios Santo Aleluya Vamos, sal de tu cueva Sal de tu cueva, amigo Por eso apareció Jesús Para eso apareció Jesús Este lenguaje me gusta Porque antes Oscar Yo no podía enfrentarlo Antes yo no tenía autoridad Antes yo no tenía poder Pero, ay Dios mío Profeta Joel dijo Dios mío Que en los postreros tiempos Herman Oscar Él derramaría de su espíritu Sobre toda carne Él estaba diciendo Le va a dar poder Es necesario que yo me vaya Dijo Juan En Juan 14 Para que el espíritu De verdad venga Es necesario que yo suba Para que él descienda Él va a estar con vosotros Él lo va a llevar a mi verdad Él lo va a llevar a mi justicia Todo aquel que recibe la sangre Todo aquel que recibe El cuerpo de Jesús Tiene el perdón De su pecado Y la sangre de Jesús Lo limpia La sangre de Jesús Lo limpia La sangre de Jesús Lo limpia Shamantha Y Raquiamanda Shamantha Y Raquiamanda Shamantha Pero engañoso es el corazón Del hombre Dice Jeremia Y perverso Quien lo conocerá Yo Jehová El corazón engaña mucho Está engañando a cristianos Que en esto Antes practicaban la santidad Ahora estamos Volviendo a una fábula Han caído a la apostasía Han dejado la santidad Por fue a Jehová Por un lado Y han estado apartados De la gracia de Dios Hermanos Que cuantos cristianos En estos tiempos Shamantha Dios mío Practicando el pecado Sabiendo que Cristo Está a la puerta Iglesia Que me estás escuchando Cristo viene Cristo viene Las nubes se van a abrir Los cielos se van a abrir Él volverá en una nube Y va a levantar a su iglesia Va a llevar a su iglesia Al paraíso A las bodas del Cordero Gloria a Dios Vamos a manos Cantiga ahí Santo Jehová Mi alma te hará Jesús Gloria a Dios Tú amigo Aleluya Que estás escuchando Amén Gloria a Dios Santo Aleluya Poderoso Dios Y es la palabra que dice Aleluya Que no practica el pecado Amén Gloria a Dios Santo Aleluya Porque es del diálogo Amén Gloria a Dios Santo Es tiempo que tú salgas Amén Gloria a Dios Santo De esa oscuridad De esa tiniebla Amén Gloria a Dios Santo Ya no vive Ya no seas un títere De Satanás Amén Gloria a Dios Santo Aleluya Gloria a Dios Es tiempo que tú salgas Amén Gloria a Dios Es tiempo que tú Aleluya Gloria a Dios Escuche el llamado de Dios Que te está haciendo Amén Gloria a Dios Santo Que te arrepiente Amén Gloria a Dios Y busque a Dios Aleluya Ya no viva en esa En esa vida de pecado Aleluya Gloria a Dios Santo Como un tiempo Nosotros vivimos en esa vida de pecado Amén Gloria a Dios Santo Aleluya Para un día Nosotros le entregamos el corazón A Cristo Amén Gloria a Dios Santo Aleluya Es tiempo Aleluya Gloria a Dios Santo Aleluya Que Dios transforme tu vida Tu corazón Y tu alma Aleluya Es tiempo que Dios Que entre En tu corazón Y cena contigo Amén Gloria a Dios Santo Aleluya Poderoso Dios Santo Aleluya Ya no peque más Aleluya Gloria a Dios Santo Aleluya Es cierto Aleluya Gloria a Dios Que no somos perfectos Aleluya Gloria a Dios Santo Aleluya Porque todavía estamos Este cascarón Todavía está aquí Aleluya Gloria a Dios Pero hay Aleluya Un mediador Que llama Jesucristo Aleluya Gloria a Dios Santo Un intercedor Que intercede Entre el Padre Y el Hijo Aleluya Gloria a Dios Santo Es tiempo Aleluya Que tu busques a Dios Aleluya En estos tiempos Que estamos viviendo Aleluya Gloria a Dios Gloria a Jesús Porque Cristo Porque Cristo El que quita el pecado Amén Gloria a la humanidad Amén Gloria a Dios No hay otro mediador Hermano Milto Aleluya Gloria a Dios Santo Amén Que es nuestro Dios Santo Jesucristo El que murió En la cruz del Calvario Aleluya Que se entregó Aleluya Como ofrenda grata Adelante Aleluya Gloria a Dios Así es Aleluya Y que no castimó Su cuerpo Amén Gloria a Dios Su vida Amén Gloria a Dios Dejó su trono Hermano Milto Aleluya Que lindo es Dios Mi alma te alaba Era Dios Y era el hombre El 100% Amén Gloroso Jesús Él sufrió Aleluya En esa cruz del Calvario Fue por ti Gloria al Señor Aleluya Fue por ti hermano Aleluya Aleluya Dios Santo No hay otro hombre Aleluya Alabado Jesús Que da vida Y vida en abundancia Aleluya Aleluya Dios Santo Es tiempo Que te acerques Acerquémonos a Cristo Aleluya Gloria a Dios Poderoso Dios Amado amigo Aleluya Gloria a Dios El pecado trae consecuencias Amén El pecado Arrastra maldición Sobre el ser humano Por eso usted va a ver Mucha gente enferma En estos tiempos Usted va viendo Como el cáncer Se está expandiendo En los cuerpos Como el sida Se está expandiendo En los cuerpos Como la leucemia La azúcar en la sangre Se está expandiendo En los cuerpos Y todas estas maldiciones Vienen por la causa Del pecado Hay gente más De hermanos Que practica el pecado Entonces el mismo diablo Le pone un cáncer Ay chamanta Pero estamos predicándote De un Cristo Que lo sana Hay un Cristo Que le da vida al hombre Hay un Cristo Que sana el cáncer Sana el sida Sana la azúcar Hay un cristo Hay un cristo Hay un cristo Que rompe las cadenas Amigos Amiga que me estés Escuchando Descarriada que me estés Escuchando Hay un Cristo Que liberta Hay un Cristo Que te ama Y te quiere perdonar Y hay un Cristo A chamanta Hay una mujer aquí Que está escuchando Que está apartada Y Dios le está diciendo Vuelve a mi mujer Vuelve a mi Que te quiero limpiar Con mi sangre Vuelve a mi Que te quiero lavar Con mi sangre En esta tarde Vuelve a mi Que te estoy esperando Con brazos abiertos Ven yo quiero que sea Mi hija Te dice Jehová Chamanta Y esta recayama Utarraca Chamanta Hurra Tatatatatajita Siento al Cristo Que rompe cadenas Hurra Que amanda Y recayama Alaba a Dios Amada hermano Alaba a Dios Allí en esas radios Alaba a Dios Los hijos de Dios Alaban a Dios Los hijos de Dios Glorifiquen al Padre Los hijos de Dios Alaban al Rey De Reyes Y Señor de Señores Y me gusta Mis hermanos Las maldiciones Vienen por el pecado La Biblia dice Que Dios le dio Libro de las leyes A Moisés Y les habló De las leyes De las bendiciones De las leyes De las maldiciones Y le dijo A los hijos de Israel Diles a los hijos De Israel Por Moisés Que el que guardara Mis decretos Guardara mis estatutos Que las plagas Que mandé Sobre Egipto No lo va a tocar Ay Dios mío No lo va a tocar Si eros Guardaren atentamente Y oyeren la voz De Jehová Su Dios Ninguna plaga Va a tocar Su morada Más el que no guardare Mis estatutos Más no guardare Mis decretos Estas son las maldiciones Que vendrán Maldeciré el fruto De su vientre Maldeciré el fruto De su tierra Maldeciré el fruto De su rebaño Más llamante El sartén De coser Más llamantajita Y todas estas plagas Le van a caer encima Poderoso es Cristo Siento al Cristo Que liberta Hay maldiciones Por el pecado Amigo Usted está viendo Cuantos cánceres Usted está viendo Cuanta gente Está muriendo Por este virus Y es que Dios Está Está limpiando La tierra Hay mucho pecado En la tierra Y la tiene que limpiar El ajuntador Está en su mano Dijo Juan Y ya limpiará Su hera Amado amigo Jesús está Limpiando la tierra Ya no soporta El pecado Escúchame bien Hay un Cristo De gloria Hay un Cristo Que te dicen Esta tarde Yo estoy Yo te puedo limpiar Si oyeres Y quisieres Comeréis El bien De la tierra Si oyeres Y quisieres Comeréis El bien De la tierra Así te dice El Cristo De la gloria Amigo Ya no seas Esclavo Del pecado Amigo Ya no seas Esclavo Del diablo Ven a Jesús Ven a Jesús Cual sea el problema Que tienes Tráeselo a Jesús Jesús tiene la solución Jesús es el que Limpia del pecado Amigo Mi alma Lama Jesús Te ama Jesús no quiere Que te pierdas Amigo Jesús quiere Darte una oportunidad De vivir Ven a los pies De Jesús Ven a los pies De Jesús Que te estoy Amando Amigo Ven Que por eso Estamos aquí Él te ama Él te ama Él no quiere El infierno Para ti Él no quiere El infierno Para ti Escúchame bien La muerte La muerte Tarde o temprano Visitará tu casa Porque la Biblia Dice Que del polvo Fuimos tomados Y al polvo Vamos a volver Pero que no te agarres La muerte En el pecado Escápate Escapa por tu vida Ven al escape Te llama Jesús De Nazaret Amigo Para él apareció Para deshacerle Las obras Del diábolo Para que el que roba Ya no robe más Para que el que viola Ya no viole más Para que el que mata Ya no mate más Por eso apareció Jesús Gloria a Dios Santo Aleluya Santo Jehová Gloria a Dios Santo Aleluya Por eso apareció Nuestro Señor Jesucristo Hermano Gloria a Dios Santo Aleluya Para deshacer toda obra Aleluya De Satanás Amén Gloria a Dios Santo Aleluya Así miramos Aleluya a Dios En el libro Juan 3.16 Amén Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado su hijo Ingénito Para que toque Que él cree No se pierda Más tenga vida eterna Amén Gloria a Dios Santo Aleluya Gloria a Dios Santo Dios siempre Le da la oportunidad El hombre Gloria a Dios Santo Para que busque a Dios Aleluya Gloria a Dios Santo Gloria a Dios Santo Para que ellos busquen Aleluya Gloria a Dios Santo Aleluya El conocimiento De la palabra De Dios Santo Aleluya Gloria a Dios Padre Santo eres Dios Para que ellos En sus ojos Amén Gloria a Dios Santo Aleluya Gloria a Dios Santo Por eso apareció El Hijo de Dios Para deshacer toda obra Aleluya Del diablo Amén Tú que me estás escuchando Aleluya Gloria a Dios Santo Es tiempo que nos acerquemos A Dios Aleluya Gloria a Dios Santo Busquemos a Dios Santo Busquemos Aleluya Buscar primeramente A Dios Aleluya Y su justicia Y todas las cosas Vendrán por años y duras Aleluya Es tiempo que busquemos a Dios Es tiempo que busquemos Con todo nuestro corazón Aleluya Gloria a Dios Santo Aleluya Alabado es Dios Porque Dios no quiere Porque nadie se pierde Dice aquí Aleluya Gloria a Dios Santo Alabado es Dios Aleluya No se pierde hermano Milto Gloria a Dios Santo Aleluya Así es No es que se va a perder Aleluya Gloria a este cuerpo Este cuerpo Amén Gloria a Dios Santo Porque esto fue hecho Aleluya De la tierra Amén Gloria a Dios Santo Aleluya Así es Aleluya Amén Gloria a Dios Santo Aleluya Pero Dios no quiere Aleluya Aleluya El alma se pierde Aleluya Gloria a Dios Santo Y Él no quiere Que vayas a un juicio Amén Gloria a Dios Santo A un juego eterno Aleluya 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 Hay una gloria terrible aquí Hay una presencia terrible aquí Hay poder en su nombre Hay una presencia terrible Aleluya Amigo Aleluya Amigo Cristo dice claro en su palabra Que si confesares tus pecados Escúchame bien Él es fiel y justo Para perdonar tus pecados Amigo Y limpiarse de toda maldad Si los Ay Jehová Pero en proverbio dice Que el que encubre sus pecados No prospera Aleluya Quiere decir que si yo lo encubro Siempre voy a andar Sin prosperidad en la tierra Nunca voy a tener paz Amigo Cuando yo andaba en la calle Tenía placeres verdad Pero no había paz en mi vida Yo sentía que me mataban Yo sentía que por un lado Me tonaban las balas Yo me metí a un lugar Mi amado amigo En una barra En una cantina Como tú lo quieres entender Yo me metí Amado amigo Y yo no tenía paz Yo sentía que alguien Me podía matar Estaba en mi casa Y miraba un ruido Me tiraba bajo tierra Pensando que alguien Me podía matar La Biblia dice Amado amigo Que no hay paz Para los impíos El que ande en el pecado El mismo mal Va a cazar la vida del hombre El mismo diablo Al cual está sirviendo Te va a matar Xamanta Xamanta Y tarreca llama A barra que amanda Y tarreca llama Xamanta Siento al Cristo Que libertas Oye amigo Cristo te está llamando Pastor que me estás escuchando Xamanta Y tarreca llama Sal de la cueva Dice Jehová Sal de tu cueva Yo soy más grande Que el Virgo No temáis a los hombres No temáis a ninguna plaga Porque los que honran Mi nombre Yo también los voy a honrar Yo también los voy a proteger En la tierra No voy a permitir Que ningún mal los toque Xamanta Xamanta Y Raquí Amanda Y tarreciendo al Cristo Que vive Hay muchos cristianos Hermanos Que están temorizando La muerte Pero Mateo 10 28 dice No temáis a los que matan Al cuerpo Porque nada más Pueden hacer Tener temor Más bien De aquel Que puede matar El cuerpo Y matar el alma Y las ajenas Y las ajenas de juego A ese temer A ese tenerle temor Amado amigo A ese tenerle temor Amada hermana Que me estás escuchando Ya deja de practicar El pecado Porque si practicas El pecado No te identificas Como una hija de Dios No te identificas Como un hijo de Dios Porque el que practica El pecado Es de Satanás Él es el padre Del pecado Él es el mal padre De la mentira Escúchame bien Pero hay un Cristo Que te dicen Esta tarde Y tarreca llama Al que a mí viene Yo no lo echo fuera Al que a mí viene Yo no lo echo fuera Al que a mí viene Yo no lo echo fuera Te dice Jesús En esta tarde Aleluya Ven a él Ven a él Amado amigo Ven a él Que Jesús Te está llamando Ven a él Pecador Ven y límpiate En esa sangre Ven y escapa Por tu vida Ven y escapa Escapa Los ángeles Le dijeron A lo en Sodoma Lo escápate Lo escápate Por tu vida Escapatelo 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 Lo escápate Amada Yamanca Gloria a Dios Siento al Cristo Que vive aquí Siento al Cristo Que vive aquí Siento al Cristo Que vive aquí Amén Gloria a Dios Escapate Escapate Agarra el escape Agarra el escape Escapate Por tu vida Poderoso Dios Santo Aleluya Y Raquí Amanda Poderoso Dios Santo Aleluya Gloria a Dios Es tiempo que escapa Amén Gloria a Dios Santo Aleluya Gloria a Dios Santo Aleluya Aleluya Gloria a Dios El juicio venidero Amén Gloria a Dios Santo Es tiempo que escapa Amén Gloria a Dios Santo Aleluya Gloria a Dios Santo Así como Aleluya Escapó Aleluya Gloria a Dios Santo Aleluya Gloria a Dios Santo De Sodoma y Gomorra amén, gloria a Dios santo, porque Dios aleluya, gloria a Dios santo, iba a mandar a sufro y juego, amén, gloria a Dios santo a destruir esas ciudades, amén, gloria a Dios santo, aleluya, gloria a Dios santo, aleluya, gloria a Dios, porque hermano amén, gloria a Dios santo Jehová destruyó esas ciudades, amén, gloria a Dios santo, a Sodoma y Gomorra, porque hermano, aleluya, gloria a Dios santo, aleluya porque estaban, aleluya, en perdición habían pecados, aleluya, gloria a Dios santo, el pueblo se había desenfrenado en esos tiempos, en Sodoma y Gomorra Así estamos viviendo en estos tiempos El hombre no quiere buscar de Dios La humanidad no quiere de Dios Santo Gloria a Dios Santo No se acerca a Dios Santo En esos tiempos Tuvo que Dios mandara A los ángeles Para que sacaran al loco Porque en las calles había Gloria a Dios Santo Gloria a Dios Santo Homosexuales hermano había El pecado amado hermano Estaba visible a la luz del día La Biblia dice el apóstol Pablo En Romanos capítulo 3 La rebelión del hombre Dice que tenían Dice que conocían a Dios Pero no le glorificaron Como a Dios dice Pablo Sino que se entenebrecieron en sus propios Renunzanamientos Y cambiaron la gloria de Dios por la gloria del hombre Y esto que me mira Mira lo que dice ahí hermano Oscar Y dice que Dios los entregó a una mente reprobada A una mente reprobada Escucha mi amigo A una mente de depravación Los entregó al enemigo Los entregó a la lascivia Los entregó Les dio un espíritu de estope Ese espíritu se llama espíritu de confusión Donde se confundían unos con los otros Les dio espíritu de estope Porque se rebelaron Dice Ay chamanta Le sirvieron Dice A los animales cuadrúpelos Rectiles Antes que a Dios Y despreciaron la gracia del altísimo Y él los entregó a una mente reprobada A una mente Mi amado amigo A una mente ilícita Los endemoniosos satanascos Lamentablemente Hermano Oscar Hay una prebación terrible Imagínate que cambiaron el uso natural Por el uso incorruptible O sea que se daban a la lascivia Hombres con hombres Hermano Oscar Mujeres con hombres Hermano Oscar Mujeres a la luz del día Hermano Oscar Y esos tiempos vienen Esos tiempos vienen Dice Yo va a la tierra Pero mi iglesia no va a estar Mi iglesia va a ser levantada Mi iglesia va a subir conmigo Porque voy a castigar la tierra La voy a castigar por su pecado La voy a castigar Dice Jehová Shamanca Y esta recayaba Y Raquiamanda Vamos Santo Jehová Siento a Dios aquí Amén Gloria a Dios Santo Hay poder en su nombre Gloria a Dios Santo Así como estudió Su dama Gomorra Hermano Aleluya Gloria a Dios Santo Aleluya Gloria a Dios Santo Aleluya Es tiempo que escape de este mundo Aleluya Contaminado Cada día se contamina Amén Gloria a Dios Santo Porque la humedad Se van en placeres Mundanos En placeres de la carne Aleluya Es tiempo que Con plazca Aleluya Gloria a Dios Santo Los del Espíritu Amén Gloria a Dios Santo Aleluya En ese tiempo de sonar Amén Romano Amén Gloria a Dios Santo Aleluya Había una humanidad Que estaba corrompiendo Estaba corrompida Por eso Jehová Mandó juicio Amén Gloria a Dios Santo En estos tiempos Estamos viviendo Estamos viviendo En esos tiempos No hace la sección No hace la sección Amén Gloria a Dios Santo Aleluya Por eso estamos aquí Hermano Gloria a Dios Santo Tenemos que predicar La palabra de Dios Tenemos que exhortar Aleluya A un mismo de la iglesia Amén Gloria a Dios Santo Aleluya Aleluya Porque Dios viene Santo Dios es Santo Amén Gloria a Dios Santo Aleluya Y Él es Santo Tenemos que ser Santo Aleluya Gloria a Dios Vivir una Aleluya Una vida íntima Con Él Aleluya Gloria a Dios Santo Aleluya Así es El pecado El pecado trae muerte Santo Aleluya Trae muerte espiritual Sobre el hombre Lo que Dios le dijo a Adán En el principio Y a Eva El día que comas desierto Te digo que morirás Hay muerte espiritual El hombre cuando peca Se aleja de Dios El hombre cuando peca Se hace un monstruo Abominable Ante los ojos de Jehová Y tarde o temprano La espada está En las manos Del matador La chamanta Dios mío Abarreca llama Chamante Escúchame bien amigo Escápate Escápate por tu vida Hay un Cristo De la gloria Que te ama Ven a Jesús Esta tarde Ven a Jesús Entra al arca Entra el arca Porque el arca El arca está abierta Ahora Ahora mismo El arca está abierta Ahora mismo El arca está abierta Para ti Ahora mismo El arca se abre Para que tú vengas A los pies de Cristo Pero viene el día amigo Viene el día Que el arca Se va a cerrar Y no hay hombre Que pueda abrir el arca Porque está en las manos Escápate Escápate Dice que David Dice que David Pedir esta maldición El arca El ángel de la muerte El arca está abierta El arca está abierta Le voy a tirar Le voy a tirar a Jesucristo Voy a meter a Jesús Yo soy la resurrección Gloria a Dios santo Somos extranjeras Gloria a Dios santo Gloria a Dios santo Hoy estamos aquí Mañana no sabemos Que nos va a pasar Gloria a Dios Pero yo te digo hermano Que es el tiempo Que tú segures tu vida Gloria a Dios santo No segures tu vida Gloria a Dios santo Con segures tu alma Con Cristo Jesús En tu corazón Gloria a Dios santo Porque el día de mañana Nadie sabe Gloria a Dios Yo Dios conoce El día de mañana Y es por lo que te hablamos Hermano Gloria a Dios Que busques de Dios Que entregues tu vida Que entregues tu corazón Aparte de toda maldad Gloria a Dios santo Y regreses a Cristo Tú que un día Alababas a Dios Regresas al redil de Dios Que te está hablando Gloria a Dios santo Alabado Jesús Alabado Jesús Aleluya Dios es bueno Dios es bueno Amado amigo Aleluya Dios es más que bueno Imagínate Que cuando estábamos muertos En nuestros delitos Y pecados Él se atrevió A mandar a su propio hijo Para matar el pecado De la humanidad Si tú te dieras cuenta Amigo Todo el cautiverio Que recibió Jesús Estando en la tierra Por causa tuya Cuantos latigazos Le daban en su espalda Una cruz pesada Cargaba hacia el lugar Llamado el Golgota Con su cuerpo lleno de sangre Con su sangre Rodándole por todo su cuerpo Una corona de espinas Que la Jehová Que lanceteaba su cabeza Sangre corría Por todo su ser Aleluya Esa idea dice Mas el herido Fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados Escucha amigo Aleluya El castigo de nuestra paz Fue sobre él Y por cuya llaga Cuya llaga Fuimos nosotros curados Escúchame bien amigo Él cargó tus maldiciones Él ya cargó Con el pecado tuyo Él se puso En mi lugar Y en tu lugar Que hace usted Cargando con esa maldición Encima Venga Jesús Y entréngasela Venga Jesús Y déle su problema Venga Jesús Y déle su enfermedad Que el Cristo De la gloria Está dispuesto A sanarlo Está dispuesto A romper Las cadenas Sobre usted Gloria a Dios Samanta Ahí está Reca llama Ven a Jesús Amigo Ven a Jesús En esta tarde Gloria a Dios Ven que Jesús Te ama Ven que Jesús Te está esperando Con los brazos abiertos Ven, ven Ven que Él Te está llamando Ven que Él Quiere salvarte Y Él te dice Ya no hay tiempo El tiempo Se termina Amigo mío El tiempo Se está terminando Para ti Él te dice Ven a mí Y aquí hoy Es la tarde De salvación Para ti Y aquí hoy Es la tarde Para que te escapes De mi juicio Escápate Samanta Y está Urra Que ama Samanta Siento al Dios De gloria Que Urra Mamá Soita Reca llama Sentimos la gloria Del Onipotente Samanta Y está Ven 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 que Jesús Te quiere liberar Ven que hay un Cristo Hay un Cristo Que saca al drogadicto Hay un Cristo Que liberta A la prostituta Ven Ven que Él Tiene los brazos abiertos Ven a Él Amigo Ven a Él Aba Samanta Y está Urra Que amanda Mi alma Te alaba Jesús Santo Siento a Dios Vamos Siento a Dios Siento a Dios Siento al Dios Que liberta Todavía hay salvación Todavía hay salvación Todavía hay vida eterna Sobre la humanidad Todavía hay un Cristo Que perdona pecado Todavía hay un Cristo Amigo Hay un Jesús Que te llama Oh hermano Que yo siento gente Que está siendo tocado ahí Amén Siento gente Que está como llorando ahí En su secreto Está llorando Esta palabra Está ministrando personas Están a llamantaditas Están barretas Y amaditas Siento la gloria de papá Venga amiga Amiga mujer Ya no sigas En la prostitución Ven Hay un Cristo Que te quiere sacar Hay un Cristo Que te quiere dar vida Hay un Cristo Que te quiere dar paz Te quiere dar el consuelo El amor Que no lo has encontrado En la calle Mientras vende tu cuerpo Drogadicto Ven Ven que te quiere dar la libertad Quiere romper tu casa Amantadita Santo Aleluya Poderoso Cristo Siento al Dios Que rompe cadenas Vamos Aleluya Aleluya Dios Santo Aleluya Gloria a Dios Santo Aleluya Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Nosotros lo estuvimos Por azotado Por herido De Dios abatido Más el herido Por nuestras rebeliones Ay Santo Aleluya Por nuestras rebeliones Gloria a Dios Santo Porque el hombre estaba Se había rebelado Contra Dios Santo Aleluya Gloria a Dios Santo Pero Dios Santo Mandó a su hijo Aleluya Dios Santo Aleluya Para que muriera en la cruz del Calvario Por ti Aleluya Gloria a Dios Santo Aleluya Gloria a Dios Santo Aleluya Isaías Lo proponizaban Aleluya Gloria a Dios Santo En el capítulo 53 Amén Gloria a Dios Santo Aleluya Gloria a Dios Santo Que iba a venir el hijo De Dios Santo Aleluya Gloria a Dios Santo A destruir toda obra Aleluya Del diablo Amén Gloria a Dios Santo Aleluya Él fue molido Por tus pecados Fue molido Por el pecado del hombre Amén Gloria a Dios Santo Aleluya Gloria a Dios Santo Por nuestras rebeliones Aleluya Gloria a Dios Santo Él me dio Aleluya Gloria a Dios Santo Él vino A quitar el pecado Él es el único mediador Del hombre Con Dios Aleluya Aleluya Gloria a Dios Santo Es tiempo Aleluya Gloria a Dios Santo Aleluya Que tú entregues tu vida A Cristo Amén Gloria a Dios Que tu corazón Aleluya Que vive Cristo Porque Él quiere hacer Un cambio en tu vida Amén Gloria a Dios Santo Él quiere Gloria a Dios Santo Hacer algo en tu casa Aleluya Si tu casa está destruida Dile a Cristo Que Él te la Aleluya Él entre en tu vida Amén Gloria a Dios Santo Él quiere ayudarte Amén Gloria a Dios Santo Él te quiere ayudar Amén Gloria a Dios Santo Él te quiere salvar Amén Gloria a Dios Santo Aleluya Es tiempo que escape Amén Gloria a Dios Santo Aleluya De los jueces Aleluya Gloria a Dios Escapa por tu vida Escapa por tu alma Amén Gloria a Dios Santo Este es el día Que ha hecho Jehová Aleluya Gloria a Dios Santo Aleluya Para que tú Se arrepiente Amén Gloria a Dios Santo Poderoso es Cristo Gloria a Dios Gloria a Dios Santo Gloria a Dios Hemos al Oscar Hay algo que me bajó ahorita Es que en una ocasión Un joven rico vino de Jesús Amén Gloria a Dios Aquel joven rico hermano Oscar Se le presentó al maestro Y le dice maestro Que tengo que hacer Para heredar la vida Jesús le dice a aquel joven Guarda mis mandamientos Y vivirás Escúchame bien amigo Que me estás escuchando O tú rico Que estés escuchando Ay Santo Aleluya Escúchame bien Jesús le dice Guarda mis mandamientos Y vivirás Aquel muchacho joven Le dice señor Todos los mandamientos Los he guardado Amén Me imagino que se puso contento Se regocijó Cuando le manifiesta El maestro Que todos los ha guardado Y Jesús Conociendo que era rico Le dijo Bueno hijo Para que tengas tesoros En el cielo Y seas rico Para con mi padre Vende lo que tienes Y se lo das a los pobres Vende lo que tienes Sé misericordioso Como mi padre Es misericordioso Vende lo que tienes Le dijo Y se lo das a los pobres Y tendrás tesoros Arriba con mi padre Aquel rico Amado hermano Aquel rico amigo La Biblia dice Que la raíz De todos los males Es el amor al dinero Aquel rico Se fue triste Aquel rico Se fue Amado Oscar Despreciando la voz de Dios Dice que lo vio Darse vuelta Y cuando Jesús Lo ve darse vuelta Le dijo Cuán difícil es Guau Que lindo es Dios Que un rico Entre al reino De los cielos Más fácil es que pase Un camello Por el ojo De una aguja Que un rico Al reino de Dios ¿Sabes por qué amigo? Porque la raíz De los males Es la codicia De este mundo Es la codicia De este mundo Es la codicia De este mundo Yo prediqué Una radio Ya unos días La semana pasada Bajo el tema Cuidado con el espíritu De Acán Que es la codicia El espíritu de Acán Está matando cristianos Está matando pastores Está matando evangelistas Porque la raíz De todos los males Es el amor Al dinero Acán había escondido De mano De Babilonia De alma mía Mi alma Dora Dios de Jerico Había traído Un tumulto de oro Y una plata Y un manto babilónico Lo había escondido En la tienda De los hijos de Israel Y Dios Y Jehová Se había apartado De Israel El Anastem Estaba en el campamento El Anastem Porque la codicia De que el hombre Lo llevó a traicionar La lenta A Jehová Samantem Urraquiamanda Y hay evangelistas Que han vendido Por un plato de lentejas A sus primogenituras Hay pastores Que se han vendido Al dinero Y la mano de Jehová Está pronta Si no te arrepientes La mano de Jehová Te va a alcanzar Samantem Y Urraquiamanda Uta recayama Samantahista Urraquiamanda Samantah Uta recayama El que hijo de Dios No se vende El que hijo de Dios No practica el pecado No vende la palabra No vende la verdad El que hijo de Dios La practica El que hijo de Dios La vive El que es hijo de Dios Amado Vive la verdad Camina con Cristo Obedece la palabra Anda bajo los rudimentos Del evangelio Anda bajo los diez mandamientos Guardando la misericordia Guardando el amor Guardando la gracia Guarda Samantahista Uta recayama Siento al Dios Que rompe cadenas El que hijo de Dios La simiente de Dios Anda con él El que es hijo de Dios Camina en amor Camina en amor Hermano Oscar Porque Dios es amor Pero hay cristianos En estos tiempos Que dicen tener El amor de Dios Y aborrecen a su hermano Hermano Oscar Son como cajines Que por celo y envidia Va a todo haber su hermano Así hay cristianos Que tienen que reconciliarse En esta tarde Llamar a esta radio Porque Cristo viene Hermano Y el tú viene No te hagas un homicida Como cajines No aborrezcas a tu hermano Si verdaderamente Andas luz Como él andúa en ojo El amor de Jesús Anda dentro de ti El amor del Cristo Que vive Anda dentro Yo siento a Dios aquí Aleluya Gloria a Dios Santo Aleluya El amor de Dios anda Amén Sobre la vida del ser humano En que yo conozco Que un cristiano anda Dios En que anda el amor Amén Porque Jesús dijo Tú decís amar a Dios Y ahí vaya Atrasito Juan Como dices tú Amar a Dios Si a tu hermano Que lo ves No lo puedes amar Si lo estás aborreciendo Cuantos homicidas En la iglesia Hermanos Que se dejan llevar Por la raíz De amargura Y el celo Y aborrecen A su propio hermano No quieren que su hermano Crezca Pero hay un Cristo Que te dice Oye Arrepiéntete Yo vengo en breve Arrepiéntete Para que seas hallada Vigna en ese momento Para que seas hallado Vigna en ese momento Arrepiéntete Ven a mí Ven a mí Que te quiero limpiar Ven a mí Para que mi juicio No te alcance No te alcance En aquel día Ven a mí El que anda en amor Anda en Dios Y el que anda en amor No practica el pecado Porque ama a Dios Aleluya Pues la Biblia dice Que Dios es amor Y el que anda en amor Anda a Dios dentro Aleluya amigo Si yo te hablo Está verde Porque te amo Si a mí No me importara Tu alma Yo te dejo Que revuques En el pecado Yo te dejo Que revuques En el pecado Pero amo a Dios Primeramente Y aún me esfuerzo A irme a la calle No me importa Si algo me pase Porque amo al Cristo De la gloria Porque amo las almas Porque quiero que te salves Amigo Y el Señor sabe Que de la calle comencé En la calle anduve Predicando esta palabra Y la ando Allá en la calle Mi simiente Allá en la calle Me reconoce la tiniebla Porque de ahí Me saco yo Allí Siento el Cristo Que bebe Yo no soy evangelista De púlpito Mi amigo Yo vengo del suelo Ay Dios mío Yo vengo de abajo De abajo Y el que viene de abajo Tiene fundamento Y el que viene de abajo Tiene raíz Tiene raíz Tiene raíz Tiene fundamento Del cielo Aleluya Siento a Dios aquí Siento a Dios aquí Amantajista Justo hay muchos evangelistas De púlpito Hay muchos evangelistas De renombre Vamos a la calle Ahí mostrémosle El diablo Que tenemos carácter Ahí peleamos cara a cara Con los demonios Peleamos cara a cara Con Satanás Allí se identifica El verdadero hijo de Dios Llamantajista Gloria a Dios santo No hay competencia Esto Escúcheme Son las almas Que las almas Están muriendo Y usted anda cobrando Tres mil ahí Para predicar No sea sinvergüenza Arrepiéntase Arrepiéntase Amén Gloria a Dios santo Arrepiéntase Yo no lo puedo llamar Hijo de Dios A usted Cuando está vendiendo La palabra Por un plato De lenteja Cuando es un adultero Cuando ama más El dinero Que la verdad Usted tiene que Predicar la sana Doctrina Por amor a las almas Jehová se encarga De su provisión Llamantajista Gloria a Dios Urra que amanda No tiene que Estar vendiendo El evangelio Cuantos asalariados No andan ahí Sinvergüenza Que dicen Dame tres mil Y Dios te da cinco mil Profetizando casa Yo te voy a profetizar En esta tarde Que Cristo viene en breve Escúchame bien Y si no Si andas practicando El pecado Te va a llevar el diablo No te va a llevar Jesús Porque no eres Hija de él Porque no eres Hijo de él Porque el que Practica el pecado Es del diablo Esa verdad Te voy a hablar Poderoso de Dios Santo Aleluya Eso te voy a profetizar Que dejes el pecado Que dejemos Hermano hermano El pecado Que amemos a Dios De verdad Aleluya Gloria a Dios Aleluya Poderoso de Dios Santo Gracias Vamos a darle el tiempo Hermano Oscar Que cierre Amén Santo Amén Gloria a Dios Le bendiga Amén Gloria a Dios Santo Amigos Que escuchó esta palabra Amén Gloria a Dios Santo Que vino del corazón De Jehová Amén Gloria a Dios Para hablarte Aleluya Para exhortarte Para darte vida Para consolarte Amén Gloria a Dios Santo Aleluya Gloria a Dios Santo Si en esta hora Hay necesidad Amén Gloria a Dios Santo Si hay una petición Amén Estamos para ayudarte Estamos para Orar por ti Orar por ti Amén Gloria a Dios Santo Aleluya Gloria a Dios Santo Aleluya Aleluya Que Cristo es la respuesta Amén Gloria a Dios Cristo Aleluya Es el que salva El que levanta El que restaura Amén Gloria a Dios Santo El que da vida Donde no hay vida Amén Gloria a Dios Es el Dios Que es el todo Que es el todo Que puede Amén Gloria a Dios El todo Que es imposible Para el hombre Pero para Dios Todo es posible Amén Gloria a Dios Santo Si hay petición Amén Estaremos orando Amén Gloria a Dios Y si no hay Gloria a Dios Santo Que sea el Señor Bendiciendo tu vida Amén Gloria a Dios Santo Aleluya En esta hora Vamos a ser despedidos Amén Gloria a Dios Santo Si no hay peticiones Amén Gloria a Dios Santo Aleluya Vamos a orar Para ser despedidos Amén Gloria a Dios Santo Poderoso Dios Gracias Padre Y Espíritu Santo En esta hora Dios Santo Aleluya Mira Dios Santo Señor Hemos predicado Tu palabra Dios Santo Aleluya Tu palabra No retona vacía Siempre hace efecto En la vida Padre Es merecida por los huesos Padre Santo Aleluya Tu palabra Cada día Los confronta Dios Santo Que cada día Busquemos Señor Tu rostro Que busquemos Tus caminos Cada día Que los apartemos Del mal Padre Santo Aleluya Señor Bendice Cada hermano Que estuvo En el chat Señor Jesús En esta radio NPT Costea Amén Gloria a Dios Santo Aleluya Señor Bendice su vida Padre Santo Señor Que esta palabra Señor Llega a su corazón Padre Señor Que tú eres El único Espíritu Santo Que ministra la vida Las almas Padre Santo En esta hora Yo presento La vida De mis hermanos Aleluya El evangelista Milton López Dios Santo Que seas tu bendición Su vida Padre Santo Que seas tu Padre Santo Cada día Fortaleciéndole Padre Santo Cúbrelo Con tu sangre preciosa Cúbre nuestra vida Padre Santo Aleluya Señor Bendice la vida Padre que estuvieron Padre Si hay algún enfermo Padre Santo Aleluya Tú eres el médico Por excelencia Dios Santo Aleluya Dios Santo Tú llevaste toda enfermedad En la cruz del Calvario Dios Sana la vida Restaura la vida Sada el corazón Padre El corazón Padre Santo Cargado Padre Liberta esa vida Padre Santo Padre Santo En el nombre de Jesús De Nazaret Padre Santo Y traemos la gloria Señor Jesús En el nombre de Jesús De Nazaret Amén Aleluya Dios le bendiga Amén Glorios Hermanos y amigos Que la paz de Cristo More en su vida Amén Glorios Dios Santo Dios Santo Aleluya Y lo veremos Aleluya Si Dios lo permite Hasta la siguiente semana Unos sábados Si Dios lo permite Dios le bendiga Amén Sigamos adelante Y recuerda Que Cristo viene pronto Aleluya Y hay que estar preparado Aleluya Dios Santo Aleluya Dios Santo Aleluya El tiempo Que busquemos a Dios Con todo su corazón Aleluya Glorios Dios le bendiga Amén Que la paz de Cristo Cure su vida Dios le bendiga Bendiciones Amén Búscanos en Facebook Y Youtube Como NC Pentecostés Disfruta de alabanzas Predicaciones Exhortaciones Enseñanzas Y muchas cosas más Contáctanos Al 9199 160341 Damos cobertura A cualquier evento En tu iglesia En todo el área Del norte de Carolina Recuerda Suscríbete A nuestro canal Como NC Pentecostés NC Pentecostés De la cabeza A los pies